Un nuevo informe de la DEA descarta las versiones que afirman que el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ha muerto. La agencia antinarcótico señala que el Mencho sigue al frente de una empresa criminal que transporta millones de pastillas de fentanilo a Estados Unidos y otras peligrosas drogas a varios países. El director de la DEA en Los Ángeles le dijo a Univisión en marzo que creía que Oseguera Cervantes habría difundido los rumores falsos relacionados con su fallecimiento. La DEA, por otro lado, reveló información sobre el estado de salud de la DEA. Ismael El Mayo Zambada, líder de una facción del cártel de Sinaloa. Según esta agencia, El Mayo, de 76 años, se encuentra en mal estado de salud física, lo cual pone en duda su liderazgo. En esa situación, El Mayo debe hacer frente a una guerra contra los hijos de su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán. Los chapitos, como se le conoce a dicho grupo, también luchan para controlar el desierto de Sonora, una ruta crucial para el tráfico de droga. La región era dominada por el llamado cártel de Caborca, formado por Rafael Caro Quintero, alias el narco de narcos. Fue recapturado en 2022 y espera su extradición a Estados Unidos. Caro Quintero es uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos por el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena en 1985. Según la DEA, la facción de los chapitos es la más poderosa y violenta del cártel. Una garita del Paso, Texas, es uno de sus sitios predilectos de trasiego de droga, afirma la DEA. Los hijos del Chapo Guzmán obtienen millonarias ganancias de la distribución de fentanilo y, de acuerdo con el informe de la DEA, fingieron hace unos meses que pidieron a su facción detener la producción de dicha droga sintética.